No tiene nada huevo Si Ah tiene el carejulo Que tiene el carejulo Tiene la máscara, tiene el cara, tiene esta Tiene esta atrás Pido, y por que sale esto no mas? Que cosa De eso tu lo puedes mover Si pero no sale la vaina arriba Que cosa es? De eso para que? De eso nada mas, hay que estoy transmitiendo Yo no se ve cuando viene la gente y mimito pero Pachatear Pachatear Primero que hacer tu transmisión es inestable Pues fue de verificar tu conexión o escojo una calidad mas baja para comenzar a transmitir Aquí el pido con antes Y tu no estas jugando Ah que estoy jugando A ti nada para que diga esto Dime una carrera Si Si No me jodas Y entonces Baja la cuenta o que? Si Si pero y me salio así Chucha mal, espérate Yo le dije si quieres que me ayúdeme a llegar hoy Conorrea Conorrea Conorrea, dame partida Es un en vivo Cuadra Y a donde tienes que meter 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 se puede jugar así mismo se puede jugar así mismo ah bueno yo juego así mismo eso es muy bueno muévete ¡Suscríbete! ¡Todo un 최근 de arma! ¡Como si tuve que le mató a la cámara por otro lado! Si, pues las ni comí, ya más que lo gastaron ustedes No sabí que antes con eso Ni que te compro toda la tienda Palabra clave activada 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 Palabra clave activada